Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y le doy a garte con la información que te voy a platicar y es que Alex Lora reconoce que su hija realmente es un peligro para el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal sus facultades mentales, razón por la cual ya está pensando inclusive en llevarla a algún lugar donde la puedan tener pues bajo supervisión, también te voy a platicar como es que la novia amante Tania Ruiz de Enrique Peña Nieto pues asegura que su marido no tiene trabajo y ahí le anda buscando una chambita porque el señor es honrado y se lo merece, háganme el favor, las redes lo tunden, quédate conmigo porque lo tienes que saber y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y ahora si por fin se hace justicia divina, a que me refiero, pues bueno volvemos a hablar de Celia Lora pero ahora te platico que por fin el padre, es decir Alex Lora, pues se da cuenta de que ha venido actuando mal con su hija que realmente es un peligro para el presidente Andrés Manuel López Obrador y está pensando muy seriamente en internarla o algo por el estilo razón por la cual el cantante pues le pide una disculpa al presidente nuevamente ahora entiende que la que está mal es su hija y no López Obrador razón suficiente pues para tomar estas decisiones luego de que se da a conocer que la captan a esta mujer después de haber dicho pues que le arrebataban la vida al presidente la sacan de unas playas allá en Cancún pues mal, en estado pues mal, ya se imaginarán por qué y además queriendo abrir carros y pues se la llevó la patrulla y él antes defendía a su hija y decía que López Obrador pues no tenía sentido del humor pero lo que dijo su hija no es para tomarlo con sentido del humor es para que el papá se hubiera dado cuenta pues que su hija no estaba bien de su mentalidad, de su cabeza pues bien, hoy vemos como Alex Lora se arrepiente y asegura que lo que le dijo el presidente si fue muy grave y es indicio de que su hija pues puede tener algún problema en la cabeza y dice así Alex Lora dice estar harto pues del desmadre y las borracheras de Celia Lora y dice así en más de una ocasión la modelo Celia Lora, bueno si a eso se le puede llamar modelo ha tenido problemas con las autoridades por lo que su padre Alex Lora se mostró muy molesto tras su reciente detención, lo que les platicábamos en Playa del Carmen supuestamente por alterar el orden público no es supuestamente recordaremos que la mujer pues salió de prisión luego de que la agarran y asegura que eso se trataba de alguna persecución y una injusticia no sabía por qué, si era por parte de las autoridades locales de ese lugar o si era por las autoridades de parte de López Obrador que asegura que desde que ella dijo eso que era su libertad de expresión pues ha sentido que la andan siguiendo repito una cosa que es muy importante algo es la libertad de expresión pero hasta dónde llega la libertad de expresión y miren que este es un medio de comunicación yo soy partidaria de respetar la libertad de expresión pero también sé que hay un límite hasta dónde es el límite el límite de la libertad de expresión es hasta dónde llegas a ofender hasta dónde llegas a dañar hasta dónde llegas a herir o intentas con dolo hacerle algo a una persona justamente ahí es donde termina tu libertad de expresión y discúlpenme pero lo que dijo esta mujer no era libertad de expresión esa fue una falta de respeto libertad de expresión es dar a conocer una verdad dar a conocer lo que está pasando sin miedo a represalias pero de ahí en más a incitar a que a alguien le quiten la vida y tratándose del presidente ojo eso ya no es libertad de expresión esa es una falta de respeto y se debe de castigar pues bien ante esto como diario pues el papá la sacó de la cárcel la muchacha pues ya saben que lo que le gusta es dar show dio sus declaraciones que se trataba de una injusticia y quiere investigar por parte de quién si era por el gobierno federal o las autoridades de la entidad local ante esto pues claro que el papá dijo a ver, a ver, a ver ya bájale a tu trip ahí loquillo y ya no te estés metiendo con nadie nadie tiene la culpa ni siquiera tiene la culpa el presidente López Obrador y hoy reconozco que tú estás mal hoy reconozco que fue mi error haberte dado todo porque recordarán a veces hasta las plantas si les damos agua de más se mueren entonces hay que recordar esto muy muy bien y el señor reacciona a Alex Lora y dice ya ahí muere y está tomando pues la decisión inclusive pues de de llevarla a algún lugar porque es evidente que la señor la mujer esta aparte de estar mal pues debe tener alguna pues sí alguna adicción o algo por el estilo y se le debe de atender cuanto antes porque no es bueno si el día de hoy se le hizo fácil como las aeromosas de Interjet el día de mañana qué va a suceder con tal de llamar la atención entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no fue cualquier cosa y claro que no se trató de una injusticia vamos a ver el video a continuación incluso causaron grandes desfiguros debido a esto la seguridad del lugar lo sacó a la fuerza fuera del lugar comenzaron a buscar el auto que habían rentado pero estaban tan alcoholizados que no distinguían cuál era el correcto pues todos los que estaban estacionados eran del mismo color que el suyo así que intentaron abrir tres diferentes y eso les trajo problemas con los policías del lugar quienes se acercaron tras ver lo que hacían cuando los policías comenzaron a regañarlos Celia se puso agresiva y comenzó a insultarlos lo que provocó que pidieran refuerzos estos de inmediato les posaron y subieron a una patrulla pues estaba alterando el orden público la llevaron a los separos donde estuvo entre tres y cuatro horas hasta que su papá pagó una fianza bueno y vemos como siempre Alex Lora ha sacado la casta por su hija pero no fue cualquier cosa lo que dijo con Adela Micha yo si hubiera sido su padre desde ese momento ya hubiera tomado cartas en el asunto voy a estar amado de ti ay pues ya preséntamelo es un pendejo es un pendejo porque le dije ahorita que viniera pero yo estaba volando con tu tío el peca y le dije matalo por favor es lo por el país pero no me ha ignorado eso bueno y vemos como Adela Micha lo disfruta lo goza porque eso es lo que a ella le gusta dar show y como ella ya no tiene los pantaloncitos para ponérsele tú por todo al presidente porque la señora no es absolutamente nadie pues le aplaude a esta chiquilla ahí descarriada que nomás anda diciendo puras incoherencias entonces vemos que está muy mal lo que a esta mujer le llegaron a permitir y aplaudo que el día de hoy el papá pues quiera ya tomar cartas en el asunto y ante esto pues vimos como Alex Lora pide disculpas a López Obrador es una broma decirle a Lora pero no señor no es una broma y aquí vemos pues el problema de cuando los papás le permiten a los hijos este tocar fondo porque piensan que todo es una broma y no señor no es una broma y hoy lo comprueba que no es que López Obrador tenga no tenga sentido del humor sino es porque la tipa esta está mal y como te vas a burlar cuando alguien en pleno programa incita a que hagan algo contra tu vida entonces está totalmente mal y aunque se haya disculpado la primera vez creo que no había visto el señor el contexto de las palabras de su hija y hoy se da cuenta de lo sucedido pues bien continuando con la información ya para concluir te presento lo siguiente y es que otra que anda dando de que hablar es Tania Ruiz quien asegura que Enrique Peña Nieto no tiene trabajo y le está buscando trabajo háganme el favor digo que ridiculeces a donde hemos llegado luego de que la mujer esta pues asegurara que estaba hasta la coronilla de que los mexicanos la tuvieran ahí siguiendo le tomaran fotografías razón por la cual se puso este ahí la peluca y bigote para que no la reconocieran ¿lo recuerdan? a veces uno necesita privacidad la verdad es que cada que salíamos le pedían muchas fotos y fotos y la verdad es que a veces uno necesita estar tranquilo la gente se porta muy linda muy amable con nosotros con él pero ya saben a veces uno quiere privacidad tomarse un café sin que estén tomando un poco oye Tania tengo que preguntarte aquí está la bueno eso fue lo que le preguntaron referente a por qué andaban de ridículos poniéndose pelucas y fue porque ella necesitaba privacidad pero ahora ya resulta que primero nos llama prole a los mexicanos que está harta de que le estemos poniendo atención en su vida y repito no a ella no nos importa digo ella nos vale un cacahuate lo que nos importa es que esas cenitas esos paseitos esos lujitos pues no es porque el señor tenga dinero es porque el señor se robó buen dinero de los mexicanos pues bueno ahora resulta que la señora asegura que su esposo su novio amante o yo no sé que sea no tiene trabajo y pues le anda buscando y si así le toca estar tranquilo después de tanto tiempo se lo merece Tania Ruiz revela que su novio Enrique Peña Nieto no tiene trabajo que ahorita no es prioridad de Enrique Peña Nieto perdón buscar trabajo pero que le va a apoyar a encontrar uno cuando él lo quiera háganme el favor no mi chula y ni va a buscar trabajo eh porque el señor pues con lo que se llevó tiene hasta para mantener a sus nietos y ese es el problema que nosotros hemos andado ahí como cuchillito de palo tras las autoridades y no más nada los únicos que no caen son Enrique Peña Nieto Luis Videgaray y los 40 ladrones a la Chaito pues ahí la tenemos y a Juan Collado pero no son los únicos que tienen que afrontar las consecuencias legales pues bien con esto concluimos el video déjame tú en los comentarios que opinas al respecto yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!